Imagínate que tú eres un latino en Estados Unidos buscando trabajo y aparece un gringo que te dice ¿Quieres trabajar como limpiador? ¿Quieres trabajar como limpiador? Tú le dices ¡Sí! ¡Sí! Y luego el gringo te pregunta ¿Que si sabe las medidas de seguridad? ¿Sabes las medidas de seguridad? Entonces tú te recuerdas que habías aprendido las medidas de seguridad en una guía de inglés que tenía todo lo que necesitabas para trabajar en limpieza tanto de casas de hoteles como hospitales. Así que le vas a decir ¡Of course! Muy bien. Entonces se las empiezas a explicar. La primera es el conocimiento de los químicos. ¿Y cómo pronuncias eso? Pues la pronunciación es knowledge of chemicals. Muy bien. Luego le dices la segunda medida de seguridad que es la prevención de accidentes. Y eso lo pronuncias como accident prevention. Muy bien. Luego vas a la que sigue y es el uso seguro de los equipos. Y eso se pronuncia como safe use of equipment. Muy bien. Luego vas con la siguiente que es la señalización del piso mojado. Y como se dice en inglés pues es wet floor signs. Magnífico. Luego la siguiente es el uso adecuado de las herramientas. Y lo vas a pronunciar como proper use of tools. Y por último le vas a decir que conoces sobre la ergonomía. Y eso se pronuncia en inglés como ergonomics. Vas a dejar al gringo tan impresionado que te va a preguntar what do you mean with that? Muy bien. Y te vas a recordar que en tu guía pues habías aprendido que la ergonomía es adoptar posturas y técnicas de levantamiento adecuadas para prevenir lesiones en la espalda y otras dolencias físicas. Pero obviamente se lo vas a decir en inglés. Así que aquí tienes la pronunciación que sería ergonomics. Adopt proper postures and lifting techniques to prevent back injuries and other physical ailments. Muy bien. Y vas a dejarlo tan impresionado que te va a dar ese trabajo y te va a decir you are higher. Estás contratado. Así que si quieres conseguir esta guía para aprender inglés que necesitas para trabajar, ve a Amazon y escribe K en inglés. Todo pegado así como hasta acá. Y al buscarlo te saldrán todas las guías de inglés necesarias para trabajar y vivir en Estados Unidos.